Música Gobierno regional fortalece el sector eléctrico Con la finalidad de analizar las políticas en materia eléctrica se realizó la acostumbrada rueda de prensa del Estado Mayor Eléctrico del Estado Huarico donde se analizaron diversos temas de gran interés con el firme propósito de continuar garantizando y fortaleciendo este sector En tal sentido, el Mayor General Juan Romero Figueroa, Secretario General de Gobierno indicó que se está analizando la situación eléctrica que se desarrolla en la entidad huariqueña entre ellas las dificultades atmosféricas que de una u otra manera afectan a los distintos sectores De igual manera informó a la comunidad huariqueña que por instrucciones del Gobernador Chacín se ha designado Autoridad Única de Infraestructura a la camarada Kira Vargas y que trabajara en concordancia en otras áreas entre ellas vialidad troncal y agrícola además del Estado Mayor de Agua